Señor Presidente, el 17 de octubre en el Museo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmaron que eran hermanos y no se pelearían entre ellos en este proceso. No obstante, como usted lo ha comentado, diversos personajes afines a las corcholatas han encabezado un golpeo contra alguno de ellos, entre los que destaca su hermano José Ramiro. La pregunta sería, Presidente, si haría usted un llamado a la unidad entre todas las huestes morenistas e incluso invitar a los tres o cinco corcholatas a Palacio Nacional para calmar las aguas, señor Presidente. Bueno, es breve. Pues yo quiero mucho a mi hermano, como quiero mucho a millones de hermanos y de hermanas que tengo. Porque decía don Julio Sher que yo ya no me pertenecía. Entonces yo tengo millones de hermanas y de hermanos que quiero mucho, 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 mucho. Y ellos lo saben. Y me da hasta pena. Porque ayer llegué de Palenque y todavía tuve que salir por la ventana. Ya estaba yo a punto de dormirme y llegó Jesús, mi hijo, y me dijo, ay papá, están con mañanitas. No seas así, me gustó mucho su actitud. Entonces me tuve que vestir de nueve y salí. Pero como a las nueve de la noche, nueve de nueve y media. Entonces tengo muchos hermanos, hermanas que son lo más importante. Es lo que me sostiene. Es lo que me da fuerza. En el caso de mi hermano, pues él puede opinar, pero no me representa. Ningún familiar me representa. Y no son los modos. Hay que buscar que haya armonía y también una recomendación respetuosa. Porque siempre hay lambiscones, salameros que rodean a los personajes importantes. Entonces puede ser que los personajes importantes o los que están compitiendo actúen con respeto y se traten bien y todo. Pero los achichincles se dedican a estar afectando a los adversarios de ganagracia. Ese es un papel lamentable de Barber.